Tenemos lo último que sucede con el clima, ha estado lloviendo en varios puntos de la ciudad de Guatemala en los últimos días, también en el interior de la República se reportan pues bastantes lluvias, en algunos sectores, sabes, fuerte sol, esta combinación de clima, pero que esperamos para las próximas horas, que crees, frío. Frío, así es, Gadiel, y de hecho ya muchas personas pues hemos sentido las bajas temperaturas, pero toda esta información viene de la mano de Ligia, de Magalí Alvarado, debo de decir, quien se encuentra en el Incibume para darnos a conocer todos estos detalles, así que por favor preste mucha atención, porque esto sin duda alguna le va a perjudicar tanto a las personas de la tercera edad como también a los niños, así que por favor acatar las recomendaciones, que los expertos vayan a dar a continuación. Muy buenos días, Magalí. ¿Qué tal compañeros en el estudio? Muy buen día y a usted también amigo televidente, que ya estamos iniciando la mitad de semana, por ello usted se ha dado cuenta del intenso frío que está haciendo durante estos últimos días, y pues por esta razón ya estamos acá con César George, quien nos ampliará un poco más de esta información, ya que estamos iniciando esta época específicamente. Muy buen día, César. Sí, muy buenos días, es un gusto poderles saludar. Bueno, recordemos que finales del mes de octubre es un mes de transición entre la época lluviosa y ya los frentes fríos que pueden acercarse al territorio nacional. Esta semana vamos a continuar con condiciones estables, las lluvias prácticamente desaparecen, sin embargo en el departamento de Izabal, Boca Costa y Sur Occidente pueden presentarse algunos eventos aislados de lluvia. Vamos a predominar con poca nubosidad la mayor parte del día, sin embargo al final de tarde algunas lluvias en el departamento de Izabal. El viento va a predominar del norte en la meseta central que incluye la ciudad capital con velocidades que oscilan entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Muy bien César, usted nos podría mencionar si para este fin de semana se tiene el registro que el frío podría intensificarse acá y de igual forma las lluvias. Bueno, estamos monitoreando el acercamiento de un frente frío a la península de Yucatán. Estas condiciones favorecerían para como es normal se puedan presentar algunas lluvias en lo que es la región norte, franja transversal del norte y caribe del país, mientras que en las mesetas central pueden presentarse algunas lloviznas aisladas y lo principal es el incremento en el viento norte. Muchísimas gracias César y amigo televidente, ustedes ya lo pudieron escuchar y pues de esta forma se les recomienda no dejar su suéter y de igual forma la sombrilla en casa. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal.